Receta pura de magnesio para ayudar a combatir la migraña La migraña se trata de un tipo de dolor de cabeza que puede estar acompañado con otros síntomas, tales como vómitos, náuseas o sensibilidad lumínica. El dolor se puede registrar en solo un lateral de la cabeza o en ambos. Para poder evitar este problema, no dudes en leer el siguiente artículo, donde te mostraremos una receta a puro magnesio, para ayudar a combatir este problema, además de otros consejos y datos interesantes. . Causas de la migraña. La migraña está causada por una actividad anormal del cerebro y puede desencadenarse por diferentes factores, sin saber aún una cadena de situaciones concretos que la provoquen. La mayoría de los expertos indican que este dolor comienza en la cabeza, pero involucra también vías nerviosas y químicos, cambiando el flujo sanguíneo al cerebro y a los tejidos circundantes. . Antes de la migraña, las personas padecen jaquecas y puede ser hereditaria. . Las mujeres sufren más de ella que los hombres, sobre todo durante el embarazo. . Los dolores de cabeza se manifiestan más de 15 días al mes, unas 4 horas al día y por un lapso de al menos 3 meses seguidos para ser considerados migraña. . Cerca del 2% de la población la sufre, sobre todo el sexo femenino. . Esto se debe a que los estrógenos, la hormona de las mujeres, predisponen a padecerla, en momentos específicos del periodo, en la gestación o en la menopausia. . La mayor incidencia de la migraña es entre los 30 y los 40 años. Otras causas de la migraña. . Abstinencia de cafeína. Cambios en los patrones de sueño. . Beber mucho alcohol. . Luces brillantes o ruidos muy fuertes. . Estrés. Ejercicios pesados. . Ciertos perfumes u olores. . Fumar o estar expuesto al humo. . La ansiedad. Pasar por alto las comidas. . Los alimentos que pueden provocar migrañas. . Los productos horneados. El chocolate. . Los lácteos. . El glucamanto monosódico, presente en los productos salados. . Alimentos con tiramina, vino tinto, queso curado, hígado de pollo, pescado ahumado, higos y ciertas legumbres. . Algunas frutas, cítricos, plátano y aguacate. . Carne con nitrito, tocino, salami, hot dog. . Cebolla. Maní. . Nueces. . Alimentos procesados, fermentados o adobados. . Síntomas de la migraña. . Aquellas personas que padecen de migraña han indicado cuáles son los síntomas más frecuentes. . Alteraciones en la visión es un signo de advertencia. . Visión borrosa. Dolor ocular. Ver líneas en zigzag o estrellas. . Bostezar mucho. Náuseas. . Problemas para concentrarse o comunicarse. . Dolor punzante en la cabeza. Fatiga. . Aumento de la micción. Inapetencia. . Debilidad. Entumecimiento u hormigueo. . Sensibilidad al sonido o la luz. . Sudoración excesiva. . Necesidad de dormir más. . Dolores en el cuello y embotamiento. . Receta de magnesio, para combatir la migraña. . Los estudios han revelado que el magnesio puede ayudar a reducir las migrañas. . Los alimentos que más tienen este nutriente son. . Las pepitas, 156 miligramos por onza. . Las semillas de sesamo, 101 miligramos por onza. . Las semillas de girasol, 37 miligramos por onza. . Las nueces de Brasil, 107 miligramos por onza. . Los anacardos, 77 miligramos por onza. . Las almendras, 76 miligramos por onza. . Los dátiles, 63 miligramos por taza. . . El salvado de trigo, 354 miligramos por taza. . El salvado de avena, 235 miligramos por taza. . Las semillas de lino, 32 miligramos por cucharada. . . El chocolate negro, 95 miligramos cada 100 gramos. . La melaza, 816 miligramos por taza. . 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 De magnesio podrían ser las bolitas de melaza. Para hacerla, coloca en el procesador de alimentos una taza de semillas a elección, o de nueces, hasta que obtengas una consistencia de arena, más bien gruesa. Quizás en la dietética hasta puedes conseguir el polvo de semillas. 2. Vierte la taza de nueces o semillas en un recipiente. Añade unos 4 o 5 dátiles en el procesador para que queden molidos. Añade 2 cucharadas de tahini, pasta de sésamo, la puedes comprar hecha, y 2 cucharadas de melaza. 3. Mezcla con las semillas y procesa todo hasta que consigas una mezcla homogénea. 4. Forma bolitas sin que se desarmen. Si esto ocurre, añade más melaza o más tahini. 5. Forma bolitas del tamaño que quieras. 6. Te quedarán cerca de 12 o 15. En un plato coloca dos cucharadas de cacao en polvo y pasa por allí las bolitas para que se reviertan. 7. Puedes comer dos por día, en diferentes momentos, como por ejemplo, a la mañana y a la tarde, o cuando empiezan los síntomas de migraña. 7. Más remedios naturales para la migraña. 8. Además de disfrutar de las bolitas repletas de magnesio, puedes aprovechar las bondades de la naturaleza para aliviar la migraña. 9. Coloca en la frente una cáscara de sandía o de un plátano, fijándola con una gasa. 9. Consume un puñado de almendras, aproximadamente 15 unidades. 10. Disuelve en una taza de agua una cucharadita de nuez moscada y bebe. 10. Mezcla dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana en una taza de agua y bebe con las comidas. 10. Compramos taza del tipo casero, en lo posible que esté en un frasco de vidrio, o traspásala. 11. Abre la tapa y huele profundamente su aroma varias veces. 11. En un recipiente con agua coloca el zumo de un limón. 12. Introduce allí los pies o realiza baños de mano. 13. Realiza una infusión con un puñado de flores de manzanilla por taza de agua y bebe a sorbos. 14. Mezcla una cucharada de romero, otra de albahaca y una de mejorana en una taza con agua hérvida. 15. Deja tapado 10 minutos, cuela y añade una cucharada de miel. 15. Bebe en ayunas y repite dos veces más a lo largo del día.